Bienvenidos a todos a Ciudad al Día, soy Malena Segovia y hoy tenemos una invitada realmente de lujo, agradecemos la oportunidad que nos brinda esta ocasión. Ligia Moreira, ¿cómo estás? Buenos días, bueno, buenas tardes, bienvenida por el desfase de horario, acá estamos, ahí te tenemos. Bienvenida, gracias por la oportunidad de poder conversar un poquito contigo hoy. ¿Qué tal Malena? Muchas gracias por la invitación, también mando al programa. La Ciudad al Día, muchas gracias por la invitación y muy bien, muy bien, aquí pasando el día porque justo hoy tengo día libre de entrenamiento, así que está muy bien. Aprovechamos, encima veíamos un estado por ahí que estaba medio lluvioso, medio como para estar en casa también. Aquí en Santander uno nunca sabe, puede que amanezca el día así lloviendo, ahora mismo está haciendo sol, más tarde vuelve a llover, empieza a hacer frío, viento, bueno, sucede todo, así que uno no puede salir confiado. Antes de arrancar y aprovechando el tema, ¿eso complica por ahí los entrenamientos o no? ¿Se entrena con lluvia, sin lluvia? Se tiene que entrenar, sí o sí se entrena, nos ha tocado entrenar con lluvia, nos ha tocado entrenar con sol, nos ha tocado entrenar con muchísimo frío, hasta con granizo, así que toca entrenar. El clima no importa, importa entrenar en este sentido. Eso sí. Buenísimo, para arrancar, para quienes la conocen, porque muchos en este momento te van a reconocer y te están reconociendo para quienes no lo hacen, Ligia Moreira, futbolista profesional ecuatoriana de Santa María, por los datos que me pasaron, 29 años. Seleccionada del Ecuador, ya va por tres países, Colombia, Brasil y ahora en España. Queremos conocer un poquito de ti antes de seguir por tu trayectoria, porque realmente es magnífico el trabajo que has logrado y cómo destacas a nivel, no solo nacional, sino internacional, pero ¿cómo nace esa pequeña futbolista? También tenemos chiquitas que ven el programa, que están en clubes y que tienen el mismo sueño que tú. ¿Cómo nace la pequeña futbolista que hoy, pues, es internacional? Bueno, el fútbol como tal nació a los 14 años. Yo empecé en Santa María, justamente, en una escuela llamada Crystal Sport, era de varones. Llegó al pueblo un entrenador, llegó con la escuela desde Quevedo y yo empecé a entrenar ahí. Al final me quedé, luego de eso pasé a formar parte de la selección de Los Ríos. Pero el fútbol, o todo lo que tenga que ver con patear una pelota, me gustaba desde muy pequeña, porque mi mamá de muchas ocasiones me decía que yo prefería estar corriendo, jugando, a estar haciendo las típicas cosas que podían estar haciendo muchas otras niñas. Entonces yo creo que en la escuela desde muy pequeña, porque a mi papá le encanta el fútbol, fue futbolista y mi mamá fue una apasionada también. Qué lindo escuchar esa parte, porque es verdad, muchas veces es como que las niñas pueden o deben estar haciendo otras actividades, pero todo empieza a cambiar. Te juro que te veo a ti y veo a una chiquita del Club 4 de Diciembre, que también la tuvimos ya en entrevistas pasadas, Stephanie, hoy preseleccionada de Independiente del Valle, que es una gran oportunidad para ella, a los 10 años, y es ver también ese inicio que nos recuerda mucho a ti también. Siempre con el apoyo de tus padres, en el camino de empezar, porque uno empieza y la verdad es que no es fácil, peor o un poco más complicado puede ser para una mujer en ese sentido, llegar a destacar o lograr triunfar en el fútbol femenino. Bueno, el apoyo de mis padres sí, fue muy importante y sigue siendo muy importante para mí. Hubo un momento en el que empecé a crecer, en el que las cosas fueron cambiando, en que se fueron preocupando, en que mucha gente les decía ahí en el pueblo que la niña no podía estar jugando fútbol, que se le iban a dañar las piernas, que estaba todo el tiempo con hombres, entonces que la niña no podía estar ahí jugando fútbol. Entonces a mis papás se complicó un poco, se pusieron a pensar y pues, eso tenía 14 años y empezaron a tratar de quitarme la idea de jugar fútbol, justamente por esos comentarios, por esas cosas negativas que a la larga van afectando y pues a ellos también los afectaron. Entonces llegó un punto en el que yo con 14 años tenía la oportunidad de ir a, porque era atleta también del colegio, tenía la oportunidad de una beca, de un sueldo y de ir con mi mamá también a vivir a Puerto Viejo y que me dieran esa beca. Pero yo estaba aferrada, sabía que lo mío del fútbol, me gustaba el fútbol desde siempre, desde pequeña, y con 14 años le dije a mi mamá que yo no quería ser atleta, que yo lo que quería era ser fútbolista. Y bueno, creo que desde ahí tenía bastante claro que lo que quería era eso. A mis papás en un principio les gustó, pero luego tuve la oportunidad de formar parte de la selección, que fue a los Panamericanos en Río en 2007. Y de ahí en adelante todo cambió, mis papás entendieron que esto era para mí y el apoyo ha sido total. ¡Guau! Es muy gracioso porque hay dos puntos en el que, bueno, por un lado como que se empieza a truncar todo y empieza como la parte, por así decirlo, oscura del camino y donde ya no es tan fácil, pero después llega un punto en el que llega una oportunidad, como tú lo mencionas, seleccionada de Ecuador para los Panamericanos, y ya empiezan a ver que ese es tu camino, que para esto naciste y esto es para lo que eres. ¿Qué se siente ser seleccionada de Ecuador? ¿Cómo tomaste la noticia? ¿Cómo lo toman tus papás? Porque la reacción es diferente a lo que ya venían teniendo de ¿Qué pasa esto? ¿Y si la dejamos? ¿Y si no? ¿Cómo lo tomaste tú? ¿Y cómo fue la experiencia? Fue justamente para las fechas de carnaval. Normalmente nosotros acostumbramos a ir donde nuestra familia que quedaba, bueno, que era por el empalme, más o menos. Santa María, el empalme, siempre viajábamos por esas fechas, ya estaba todo listo, preparado. Yo había jugado un partido contra la selección de Guayas y el entrenador de esa selección era el de la selección también de Ecuador. Y entonces me llamaron, justo ese día antes de viajar, me llamaron y que estaba convocada a la preselección de mayores. Contestó a mi papá, mi papá me dijo, bueno, mi hija, usted decida. Y yo estaba con la duda porque nunca, o sea, no sabía qué hacer. He estado ahí porque quería estar con mi familia, por un sinnúmero de cosas. Y mi mamá, muy firme, me dice, esa es la decisión que usted tomó y lo va a hacer. Porque tiene que decidir, si usted decide eso, pues lo va a hacer. Y fue eso, fue el impulso y el empuje que yo necesitaba para continuar. Y desde ahí arrancó. A los 14 años formé parte de esa selección, bueno, ya cumplía 15. Fue mi primera experiencia y luego tuve su 20, luego tuve su, perdón, su 17, su 20, y luego fui formando parte de todas las categorías, incluida la mayor. Así que creo que ese fue el punto preciso para arrancar con este sueño llamado selección. Guau, y el empujoncito, como tú lo decías, que a veces se necesita cuando por alguna cuestión llegamos a dudar si es o no es verdaderamente, más aún en cuestiones tan mayores, por así decirlo, o tan grandes como selección de Ecuador. Ha sido llamada en las diferentes categorías. ¿Qué se siente estar siempre presente en la selección, ya como representante del país? Es muy bonito, es muy bonito saber y ver tu nombre en esa convocatoria o ser llamada por parte de la gente de las federaciones que te digan, ¿sabes qué? Estás tomada en cuenta por el cuerpo técnico, por los entrenadores, y queremos que estés aquí en ese nuevo microciclo. En todas las categorías que he formado parte y también en la selección mayor, para mí es un orgullo total. Siempre que me pongo la camiseta de la selección, siento que debo defenderla a muerte, y siento que defenderme un puesto, siento que tengo que ganarme muchas cosas porque todo empezó con la selección y para mí todavía sigue formando y siendo parte fundamental de mi carrera, de mi proceso y de mi crecimiento como futbolista y como persona también. Así que cada vez que me llaman o que me toca ponerme esa camiseta, siento un orgullo tremendo. Te lo decías porque bueno, uno está hasta la expectativa siempre, ya sabe que se vienen las fechas, que viene la convocatoria, y quién entra y quién no entra, y creo que también en ustedes como jugadoras crea una expectativa de, ¿será que me vuelven a llamar o ya no me van a convocar? Igual siempre entran también otras jugadoras, y bueno, es un análisis que se tiene, pero tenerte a ti también es un orgullo para ti, y me permito decir que es un orgullo para Ecuador, para el Carmen, y para tus raíces, de donde vienes. Yo justamente siempre tenemos un amigo en común, y son de las personas más orgullosas, porque te juro, siempre es como que lo veo y cada, por más pequeño o grande logro que tú vayas teniendo, es como que lo comparten en el mismo sentir. ¿Cómo sientes tú eso? El apoyo de la gente, de tus amigos, de los cercanos, de los que te conocen, y los que no te conocen también. Eso es muy bonito, muy bonito, porque a pesar de que uno no esté viviendo el día a día con ellos, con estas personas tan cercanas, como bueno, tú acabas de mencionar, José Armando, y con otras muchas personas que son del pueblo, o que simplemente me conocen por A o B motivo, o mi propia familia, se siente muy bien saber que están ahí, a pesar de que, como te digo, no vivimos el día a día. Se siente bonito el apoyo que la gente te da, que no te conoce, no te conoce personalmente, pero que hay muchas personas que están ahí, constantes, apoyándote, enviándote un mensaje positivo, un éxito, o cosas así, que realmente te llenan y te dicen, estás haciendo las cosas bien, continúa así, y te dan esas ganas y ese deseo seguir trabajando. Yay, creo que ahora todo el mundo está mucho más, se regocija mucho más de escucharte, porque por ahí no siempre se tiene la oportunidad, ¿viste? Yo tenía la duda de poder conseguir la entrevista, porque bueno, uno tiene un ritmo de vida, uno tiene, ya es preestablecido, y por ahí responder todos los mensajes de apoyo muchas veces, se complica. Pero creo que al escucharte hoy, mucha gente se va a sentir contenta, va a seguir o va, no va a retomar, pero a fortalecer ese apoyo que siempre te han brindado. A raíz de ser seleccionada de Ecuador, se viene otra etapa ya internacional. ¿Cómo tomas la etapa internacional, pasar por el club de Colombia, después Brasil, y bueno, finalmente llegar a España? Ha sido una etapa muy bonita. Luego de formar parte de la selección, siempre fue para mí la selección, 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 pero luego sentí que me hacía falta algo más y que quería conseguir lo que era jugar de forma profesional. Y se presentó la oportunidad en Colombia, la aproveché, la tomé, tomé el riesgo. Esa oportunidad, llegué allá, pude jugar dos temporadas en ese club, luego sentía que necesitaba algo más, y tuve la oportunidad de formar parte de Brasil, en San José. Y aún así, siempre me llamó muchísimo la atención el fútbol de aquí, de España. Me llamó muchísimo la atención, y ese era un sueño que yo me había trazado hace un tiempo atrás, antes de Brasil. Y luego, estando en Brasil, se presenta también esta oportunidad de venir acá, a España. Y fue un proceso, al principio, un poco diferente a todo lo que había vivido, pero fue muy bonito. Y cada año que va pasando, cada temporada que va pasando, voy aprendiendo, porque es así, voy aprendiendo de cada persona, de cada entrenador, de cada compañera, de cada nueva experiencia. Entonces, yo siento que ha sido un proceso muy bonito, pero que todavía falta mucho por aprender y por recorrer. Así que hasta ahora, me ha ido, creo yo, bastante bien. Excelente, te ha ido excelentemente bien. Te iba a decir, bueno, pasas por estos tres clubes, ya a nivel internacional. España está jugando en segunda división. Cada club tiene su temática y tiene su exigencia. ¿Cuál ha sido de los tres el club como que más te ha costado un poco, no sé si la adaptación o cumplir con las exigencias del mismo? Sí, justamente aquí en España. El año pasado, bueno, yo he estado, y este es mi segundo club. El año pasado estuve en Novidio y este año aquí en Racing, en Santander. Y fue ese cambio, ese cambio de venir del fútbol, de Ecuador, Colombia, Brasil. Y de Brasil es el salto acá a España. Y creo que de Latinoamérica hay una forma diferente de jugar. Y como central, pues bueno, estaba acostumbrada a otro tipo de juego, más de choque, más del balón jugado de forma aérea. Era diferente. Aquí me tocó adaptarme a un sistema totalmente diferente a lo que se jugaba allá. Entonces me costó mucho el principio. Tanto así que la temporada pasada no tuve muchos partidos, no tuve muchos minutos ni muchas oportunidades. Pero aprendí, entendí, y ya tuve mi proceso. Y creo yo que este año se ve reflejado el proceso que viví el año pasado, porque ahora he tenido la oportunidad de jugar aquí en el club todos los partidos. Y estoy muy contenta y siento que cada vez evoluciono más y aprendo más. Entonces creo que ese fue el punto de quiebre de la futbolista que se estaba formando para formarme y convertirme en una deportista mucho más completa. Es lo que siento que soy ahora. Tú lo has dicho justamente porque, bueno, da a veces un giro total el juego que uno tiene acá en Sudamérica, que ya Europa prácticamente es totalmente diferente. Pero el proceso de adaptación y lo que te llevas en el proceso creo que es lo que te forma mucho a ti como profesional y como persona también. Porque uno aprende, convive y es todo un ciclo de experiencias que lo tendrás para ti y que será para siempre. Y que te ayudará también en otros procesos, porque como tú lo has dicho, esto no queda aquí. Siempre se quiere más. Y también es un pase para otros procesos. Entonces te iba a preguntar, ¿qué se siente o qué sucede? ¿Cuál es la reacción cuando llegas a un club y Ecuador? Porque Ecuador tiene muy pocas o son contadas las futbolistas que tiene fuera, las futbolistas internacionales. ¿Cuál es la reacción de la gente cuando llegas al club? Dices, soy de Ecuador, mucho gusto. Bueno, eso es bastante cierto. Son pocas las jugadoras que están formando parte de equipos de fuera. Seguramente pronto vamos a hacer más. Pero la reacción es, piensan que soy de cualquier otro país, menos de Ecuador. Siempre me nombran. Pues sí, cuando digo que soy de Ecuador, empiezan a decir, pero no, no pareces de Ecuador, no hablas como, bueno, un sinnúmero de cosas. Porque no nos tienen muy claras, muy en la mente me refiero a cuánto juego. Porque aquí, por ejemplo, hay muchas colombianas, hay muchas venezolanas, hay muchas argentinas, pero ecuatorianas como tal hay pocas. En este momento, solo tres. Dos en reto y una en primera, que es querido real. Entonces, yo creo que por eso no nos tienen muy en la mira. Pero es algo que tiene que ir mejorando con el paso del tiempo y estoy segura que va a mejorar. Tú lo decías muy claramente. No nos tienen todavía como que ahí en la órbita, pero es el camino que ustedes también están trazando. Porque antes no teníamos esa apertura, ¿no? Tampoco Ecuador tenía en el fútbol femenino mucho destaque, pero ahora es otra historia, y ustedes son parte de la historia, y ustedes están construyendo esta historia para las que vienen detrás también. Porque hay muchas chicas, tenemos seleccionadas de Ecuador, tenemos clubes, ya tenemos liga nacional. Y esta es parte de la historia que ustedes ya han venido construyendo desde antes. Y que es maravilloso, claramente. ¿Cómo ves tú, como ya futbolista profesional, internacional, jugando en segunda división de España, ¿cómo ves la liga nacional de acá? Y lo que yo te venía diciendo, el proceso que tienen también las chicas por delante para lograr en algún momento internacionalizarse también. Siento que la liga en Ecuador ha evolucionado muchísimo, que la Superliga como tal ha sido un aporte fundamental, porque el fútbol femenino del país está creciendo. Se nota al momento en el que tuve la oportunidad de formar mi microciclo con ese nuevo cuerpo técnico. Las jugadoras han cambiado mucho, han evolucionado, han ido haciéndolo. La forma de juego también ha cambiado en Ecuador. Lo noto en los partidos que he tenido la oportunidad de ver y también lo noto en las jugadoras. La mentalidad de muchísimas jugadoras está cambiando, que eso también es fundamental. Se preocupa mucho más por su alimentación, por el entrenamiento que se hace fuera del entrenamiento normal con el equipo. Entonces son cosas que te van marcando y van denotando, que se va entendiendo la línea por la cual hay que seguir para poder llegar a lo más alto. Y estoy segura que muy pronto, con el aporte de la Superliga, con la dedicación de las jugadoras que desean salir, lo van a conseguir y vamos a tener un sinnúmero de jugadores, no solamente aquí en España, sino a nivel mundial. Ya se empieza a ver un nuevo mundo en el fútbol femenino nacional, más que todo también porque ya tenemos escuelas femeninas, ya los clubes aceptan a las niñas desde pequeñas para empezar con una formación que muchas veces desde pequeñas es lo más importante. Saliendo un poco del tema, pero sí recalcando que ustedes son un ejemplo para las que vienen detrás y es muy lindo verlas en ese sentido, en el que todo el mundo las ve como un ejemplo, ¿no? y a dónde quieren llegar. Entonces creo que también eso para ustedes es tanto un orgullo como también una motivación. Puede ser que funcione como motivación de querer seguir aprendiendo y destacando para quienes vienen detrás y las están observando. Sí, sirve como motivación, como punto de partida, como orgullo, pero también como una gran responsabilidad porque sabes que no solamente chicas, sino también niñas, están mirando y en algún momento van a querer llegar donde estás o mucho más lejos porque estoy segura de que la jugadora ecuatoriana va a llegar muchísimo más lejos, solo falta tiempo nada más. Pero se siente bonito tener esta responsabilidad porque lo es. Esta responsabilidad de abrir camino, de ir marcando un punto en cada equipo al que vas, diciendo la jugadora ecuatoriana es responsable, la jugadora ecuatoriana cumple dentro del campo de juego, la jugadora ecuatoriana tiene mucho talento y es profesional. Entonces creo yo que todo ese aporte, todos sus comentarios, todas esas cosas o esas niñas que están ahí atrás tuyas te sirven como inspiración también para seguir trabajando y mejorando porque quedarnos estancadas no es una posibilidad. No es una posibilidad, pero tampoco es algo que se da, sino que ustedes siempre tratan de seguir, de aprender y de perseguir sus sueños más que todo y nosotros que las vemos cumplir sus sueños también. Vamos a descontra... Quiero que nos cuentes en este proceso que tú has tenido una de las mejores experiencias que te llevas como jugadora profesional. Esa que tú te acuerdas y dices, esto me lo llevaré para toda la vida. Seguramente faltan muchas más experiencias, pero como experiencia con experiencia yo creo que no. Más es las personas que voy conociendo en el camino, las amistades que voy dejando en el camino. Porque llegas a un nuevo club y conoces a un sinnúmero de personas y que al final de cada temporada, al final, no sé, un día llegan y te dicen, eres una jugadora a la que eres muy responsable, eres muy competitiva y dio muchísimo gusto conocerlo. Al final o al principio, no sé, en cualquier parte de la etapa que estás viviendo. Pero creo que eso es como una experiencia sumamente bonita para uno como jugadora y más llevarse amistades de distintas partes. Por ejemplo, ahora yo estoy compartiendo con una venezolana y una paraguaya. Y llevarme su amistad es una de las experiencias más bonitas que tengo. Y creo yo, como experiencia, conocer a distintas culturas y a distintas personas es lo más bonito que te puedes llevar. ¡Wow! ¡Qué lindo! Creo que se ve reflejado mucho. Hay una parte en la vida del futbolista y que vemos que en ti se mantiene, que es mucho la humildad del ser humano, que lo tienes muy impregnado y que a veces en la vida del futbolista, más aún cuando ya llega a una parte profesional, como que tiene un quiebre y es un sinnúmero de una lucha que se tiene, ¿no? Porque se empieza a ser una persona mucho más pública y otras responsabilidades, pero que en ti lo vemos súper impregnado. Una sencillez y una humildad que es muy digna de reconocer en este momento. No habíamos tenido la oportunidad de hablar antes, pero verte ahora sí es muy lindo porque creo que a ti te ha pasado, o no sé si te pasó en algún momento, de encontrarte sí con personas con otro aire, ¿no? Que no está mal, pero que una persona humilde, que tiene ese sentir, creo que es lo más bonito en el futbol. Bueno, gracias, gracias por lo que estás diciendo y yo creo que eso forma parte de... porque cuando eres consciente de que necesitas más trabajo, más dedicación, más constancia, nunca sientes que has llegado a tu límite, a tu meta. Y manteniendo eso, que lo llamas humildad, sabes que puedes seguir creciendo, que puedes seguir aprendiendo, que puedes seguir escuchando, que puedes seguir mejorando. Entonces, se necesita de eso para conseguirlo. Y yo creo que lo que mis papás me inculcaron, lo que mi pueblo aprendí, de donde soy yo, de Santa María, con muchísimo orgullo, viene desde ahí. Todo arranca desde ahí y creo que lo llevaré para toda mi vida. Arriba Santa María. Bueno, ha sido un gusto tenerte con nosotros hoy. Ha sido un gusto poder conocer también tu historia, tu trayectoria y el sentir que tienes por este proceso que has venido teniendo y que sigue todavía. Vamos a descontracturar, voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con fútbol, pero que la he visto en los estados. Es una encuesta. Si tú pasas la encuesta, cuando vuelvas te ganas un waffle. Otro waffle, no. Tiene que ser otra cosa. Ya, bueno, lo complementamos. Una malteada. No, no, no. Si voy a ganar, tengo que ganar. A ver, yo quiero un tigrillo. Mínimo. No, si pasas. Tres. Ya, si pasas. Si al menos tienes tres, te ganas un tigrillo. Ya. Igual José Armando tendrá que pagarme algo. Si lo estás viendo, José Armando, yo de eso no me hago responsable. Tres de cinco. Me lavo las manos. Me lavo las manos yo. No nació de mí. Ok. Vamos, bolón o empanada de verde. Bolón. Verde asado con sal prieta o maduro asado con queso. Maduro asado con queso. Ah. Ceviche o encebollado. Ceviche. Ah, perdiste una. No, yo. Vamos la otra. ¿Tonga o caldo de gallina criolla? Caldo de gallina criolla. Cuatro de cinco. Injusto. Injusto. No lo voy a pagar yo, que quede claro. Victoria. Ha sido la ganadora de hoy. Se elige el encebollado antes que el ceviche. El encebollado para desayunar. Después una resaca, el encebollado. Con harto chifre. No, yo soy amante del ceviche. Puedo comerme un encebollado, pero tiene que estar el tigrillo y el ceviche. Cuando voy a Ecuador. Siempre, 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 siempre. Y el verde con queso o maduro con queso. El verde. Básico. Ay, José Armando, vas a quedar en deuda, pero no recae en mí. Ha sido un gusto, Ligia, tenerte hoy acá. Muchas gracias por la oportunidad. Qué lindo poder conocerte. Y nos comprometemos a seguir conversando más adelante en alguna otra entrevista. Otros juegos que tengo preparados no tan fáciles. No tan fáciles porque no puede ganar siempre. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. No tengo nada más. Ella ha sido Ligia Moreira, seleccionada de Ecuador. Futbolista profesional que por ahora se encuentra fuera del país, pero que esperamos pueda regresar para poder pagarle la apuesta. Que pasen bien. Buenas tardes. Gracias.